Soy un cubito de hielo andante chicos, no sé qué es lo que pasa, no sé si es mi percepción de las cosas o qué onda, porque siento como que el invierno se está viniendo con todo y ni siquiera todavía empezó el invierno. Todavía siguen cayendo las hojas del otoño y... Pero ya han habido escarcha chicos, es como que... Sí, sí, ese rocío mañanero, ponele, que hace con el fresquito de la mañana patina, patinás. Sí, ya de hecho estamos viendo afuera lo gris que se viene, este fin de semana me parece que se viene complicado. ¿Será que se viene la nieve chicos? Sí, se viene nomás. Sí, acá no sé qué vas a hacer. Pero bueno, y bueno, nada, siguiendo con esto, es complicado salir a caminar con, no sé, cuando hay hielo, que bueno, como decíamos recién, por suerte todavía no llovió, digamos así como para que congele tanto, pero hay que tener cuidado. Está complicado, yo soy motociclista, sigo andando en la moto y te digo que me he pegado un par de patinadas, complicado, complicado para andar en moto, vas igual César o no. Sí, cada una hubo que, no sé si estás ahí o estás en el piso. Y yo, viste, bajás las patitas, las vas apoyando y decís por favor que no me caigan, pero pasa, está complicado. Y pasa con todo, caminando, en moto, en bici, en auto. En auto se te va el auto. Hay que tener precaución. Dicen que el que realmente maneja acá sale siendo un piloto de verdad, porque hay que manejar en esos climas. Sí, vienen gente confiada de otros lados y no conocen las carchas y... Y se les van, parece que no, pero se te va, se te va, se te va. Vos tuviste algo parecido, ¿no? Sí, una anécdota. Estaba haciendo para el trabajo y se puso en rojo el semáforo. Sí. Agarré, quise frenar, pero estaba medio cachadito. Quise frenar y apreté el freno delantero y se me patinó la rueda adelante. Me caí, rompí un par de plástico en la moto, frenó un auto, me ayudó, muy peligroso. Pero estás bien, estás bien. Sí, por suerte. Bien, lo tenemos acá en el estudio, entonces sale en salvo. A todos los oyentes les decimos que estás sano. Sí, sí. Fue un susto nomás. Bueno, para todo esto, para saber qué tenemos que hacer, qué es lo que alguien que está escuchando la red, que se me manchó ahora. Pará, 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 pará. Stop. Bueno. Stop. Antes de que digas lo que vas a decir. ¿Qué iba a decir? No sabés lo que iba a decir. Sí, sí, sí. No sabés lo que iba a decir. Ah, dígalo, dígalo. No, nada, eso, que lo digas, dale. Bueno, presentamos también, tenemos otra nueva incorporación en este Cuatro Estaciones, otra cara bonita de Cuatro Estaciones. Nada más y nada menos que Hernán, Hernán Móvil, el Ernie Móvil, no sé si estará por ahí. Ernie, ¿estás ahí? Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, acá estamos, lo estamos escuchando bien. ¿Ustedes no escuchan bien? Olvídate que sí. ¿Cómo estás? Listo, perfecto. Bien, acá estamos, contentos, tomando un cafecito. Ah, sí, qué bien. Bien, bien. Con este fresquete viene... Claro, sí, sí. Bueno. Entre todo, ahora no está tan fresco, digamos, estamos menos ahí, dígalo. Estamos menos. Bueno, porque estábamos justo acá en el estudio hablando del tema de lo complicado que es andar en el hielo, que uno tiene que tener un montón de precauciones, y sabemos que vos estás en el lugar indicado, así que decinos dónde estás. Estoy en el lugar indicado y con la persona correcta. Estamos acá con Marcelo Maldonado, que es el inspector de tránsito, que acá nos va a estar diciendo un par de consejos, nos va dando un poco cómo manejarlo en este invierno, digamos. Bueno, bueno, ya, decime, el micrófono es todo tuyo, te escuchamos. Listo. Claro, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a ustedes, chicos, y a toda su audiencia. Bueno, también los venía escuchando un poquito. Básicamente lo que le queremos dar es un consejo y recomendaciones. Recién, hace unos minutitos, escuchaba que alguien de ustedes decía, se pone difícil andar en moto. Sugerencia, traten de evitar andar en moto, porque, bueno, por más que le pongan lo que le pongan, la moto tiene dos ruedas y lo más probable es que tenga deslizamiento. Con respecto a los vehículos, un consejito. Como buen argentino, ¿qué hacemos siempre? Siempre nos levantamos 10 minutos o llegamos a nuestro trabajo 5 minutos antes. Lo que le recomendamos desde el Departamento de Tránsito es que estiremos nuestros tiempos, tengamos en cuenta que con el hielo, con el pavimento, de la forma que está, mantener una distancia prudente entre vehículo y vehículo y la velocidad, por sobre todas las cosas. Bien dicho, lo dijeron ustedes hace un momento, no es fácil aprender a manejar con el hielo. Bueno, muy importante, ¿no? Lo que dijo de mantener la distancia entre auto y auto, que eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Y bueno, también, decinos, Marcelo, ¿qué es mejor usar? ¿Cubiertas con clavo, cubiertas siliconadas, para la ciudad, digamos? Las dos cumplen los mismos requisitos porque las dos están homologadas, eso ya depende del conductor. Pero básicamente, lo que la ley exige es que las dos ruedas que traccionan el vehículo tengan las cubiertas con clavo o siliconadas. Pero lo que es recomendable es que las cuatro estén con cubiertas con clavo o siliconadas. Y vuelvo a repetir, la distancia entre los vehículos. Fíjense que hay un pequeño... Sucede algo en la mañana. Se ve mucha gente que sale en la mañana y los vidrios no se han desempañado totalmente. Entonces van como mirando de a poquito. Dos conductores que tengan la misma actitud, probablemente, si se vuelven a cruzar, tengan un siniestro o una colisión. Eso es que pasa en todo, ¿no es cierto? Hay que tener esa precaución y bueno, hay que salir diez minutos antes, como dice Marcelo acá, y tratar de desempañar bien los vidrios, revisar los neumáticos también, ¿no? Y yo también tengo una duda, ¿no? Acá, ¿qué dice eso de desinflar los neumáticos para que se agarre mejor en el asfalto? ¿Es verdad eso o es un mito, digamos? Básicamente, los vehículos cuando son homologados ya traen un libraje. Digamos, la cantidad de aire, la recomendación te lo da el autopartista o en el manual del vehículo. Son pequeñas cositas que ayudan a que la cubierta tenga adherencia, pero no nos confiemos en desinflar. No quiero decir que el desinflar un poquito los neumáticos se va a proteger del hielo, no, lo primero que tenés que utilizar, tu primera opción debe ser la cubierta con clavo o siliconado. Claro, sí, sí. Yo digo más que todo para aquellos que no pueden llegar a la cubierta con clavo, el siliconado, vio cómo está todo ahora, un par de consejitos de esos para la gente está bien, más o menos. Y bueno, también entendiendo un poquito la situación y la crisis que está viviendo nuestra provincia, yo no lo estaría diciendo, pero si la necesidad me lleva a eso, tengamos otro tipo de precauciones. Entonces, mantengamos una distancia prudente entre vehículo y vehículo, no juguemos con el que me cruzo en amarillo, porque donde me cruce yo en amarillo y el otro entienda que está por cruzar, con el hielo, evidentemente, por más que claven los frenos, van a derrapar y van a tener lucimiento. Bueno, quedó bastante claro, ¿no es cierto?, de todo lo que nos está hablando Marcelo. ¿Se escucha bien ahí, chicos? Bueno, acá estamos. Vamos a hablar sobre los peatones. ¿Qué seguridad tienen que tener los peatones? Digamos, algunos consejos que puedan darles a los peatones que están todo el día caminando. El primer consejo, básicamente, lo que el peatón debe saber, que el cruce de intersección es siempre por esta esquina. O sea, evitemos cruzar la calle, tengamos en cuenta también como peatones, porque hay una cosa, somos conductores mientras estamos arriba de un vehículo. Entonces, cuando nos bajamos, volvemos a hacer peatones. O sea, tengamos conciencia, sabemos que la calzada está rebaladiza, tratemos de no salir de sorpresa entre dos vehículos, porque vamos a entender que cuando conducimos, por más que clave los frenos, mi vehículo va a seguir para tener algún derrape. Bueno, y básicamente volvemos a lo mismo, a que el peatón cruce por las intersecciones. Y a los conductores, que a veces somos las mismas personas, sigamos respetando un poquito a las otras personas, que somos nosotros mismos en sí, básicamente en la respeta a las distintas personas. Bueno, listo. Entonces, quedó bastante claro. Y hay que tener mucha precaución, hay que estar tranquilos, más que todo en este invierno. Hay que estar tranquilos. Y bueno, salir 10 minutos antes para que se desempañen bien los vidrios, que tengamos buena visión, digamos, en los dos vidrios que tengamos. Y bueno, esto fue todo, chicos. Buenísimo, Hernán. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que con toda esta información, que es muy necesaria, bueno, nada, creo que ya estamos todos muy bien informados para salir y para adelantarnos un poco a lo que va a ser el invierno, porque como ya dijimos, ya se viene fuerte. Sí, totalmente. Sí, sí, se viene bastante frío este invierno. Por eso mismo hay que tener buena atención, hay que estar siempre precavido a todo. Buenísimo. Hernán, también, felicidades porque es tu primer móvil. Y le mandamos un beso muy grande a la Peque Móvil, igual que seguramente cuando vuelva van a andar juntos por la ciudad. Y sí, vamos a ser duplas, vamos a ser duplas con la Peque, vamos a estar por todos lados de la ciudad. Y es que esto nos gusta a nosotros y bueno, cada día vamos a ir... Y afuera de la ciudad, ¿por qué no? Totalmente, sí. Bueno, bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Gracias Hernán, te mandamos un abrazo muy fuerte y saludos ahí a Marcelo. Listo, listo. Igualmente para todos.